¡Lejía! ¡Oh, bien! Te lo bebes y acaba el juego Ahí... ¡Voy contigo, Pipo! Pipo, Pipo, Pipi Pipo, Pipo, Pipi Pipo, Pipi Pipo, Pipi Contigo, Pipo Pipo, Pipi Pipo, Pipo, Pipi Pipo, Pipi Pipo, Pipi Praguitas Pipitrel Pipo es un buen perro y una semana más tarde Cuidado por completo del otro Julia lo adora Pipo recibe una patada ¡Hostia, perro! ¡Pasan los meses! Pipo muere ¡No! Pipo, Pipo, Pipi Pipo, Pipi Pipo, Pipi Pipo, Pipi Contigo, Pipo Pipo, Pipi Pipo, Pipi Pipo, Pipi Pipo, Pipi Pipo, Pipi Pipo, Pipi P Pipo, Pipi Pipo Pipo, Pipi